De nueva cuenta las máximas figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre se presentarán en la arena Pepe Cisneros, pues arribarán Máximo, Juego, El Terrible y Kamaitachi, quienes harán pareja con la novia de Oaxaca Luz Clarita y Tony Cisneros Jr. Mientras que en la lucha semifinal de lujo, Super Águila, Fantasma Jr. y Gasputín se medirán entre Arcanos, Zombie y Zombie Jr. De esta manera la arena Pepe Cisneros estará enmarcada de adrenalina, velocidad y saltos espectaculares donde los amantes al arte del pancracio podrán ver a su ídolo. Por ello la cita es para el próximo 28 de marzo a las 17.30 horas para MBM Deportes, Alan Pacheco.